El tema de la unidad 5 se refiere a enfermedades infecciosas. Los objetivos para esta unidad son desarrollar las entidades como hidatidosis, tuberculosis y enfermedad de Chagas. Vamos a comenzar con la hidatidosis, enfermedad de distribución mundial provocada por el estado larval del equinococcus, de las cuales los dos tipos más importantes se encuentra el granulosus, que es el más frecuente causante de hidatidosis en el hombre, y el multilocularis. Este es el esquema del ciclo de la hidatidosis más frecuente, que es la quística clásica, donde el perro es el huésped definitivo, la oveja el intermediario, resultando el hombre un huésped intermediario accidental. Este es un esquema donde muestra el quiste y podemos diferenciar en él y distinguir las tres capas, que son la externa o exoquiste, que es acelular y permite el pasaje de los nutrientes, la interna o endoquiste, que tiene los núcleos activos, y a partir de ella se van a desarrollar la cuticular, los escólex, las vesículas prolígeras y el líquido hidatídico, y por último la periquística o adventicia, que corresponde a la reacción que produce el quiste en el huésped, que forma un tejido protector fibroso y denso. Estas son las metodologías diagnósticas, radiografía, ecografía, tomografía computada, resonancia magnética. En cada metodología vamos a poder distinguir estas estructuras, que son la masa o el tumor parasitario, las estructuras propias del quiste, que incluyen desde la membrana hasta el líquido, el contenido, que son las arenillas o vesículas hijas, y también podemos visualizar en tomografía computada y resonancia magnética, principalmente la adventicia o periquística, que como dijimos previamente, era la reacción que provoca el parásito en huésped. La localización más frecuente de la hidatidosis en el hombre es la hepática, llegando casi al 90%. Un 10% aproximado lo ocupa el pulmón y luego va disminuyendo los porcentajes en otras localizaciones. Podemos inclusive encontrar varias localizaciones dentro de un mismo paciente. Inclusive en otras oportunidades también es difícil determinar el origen inicial de la localización del quiste. En el año 1981, Garby y colaboradores publicaron una clasificación ecográfica del quiste atídico hepático en cinco tipos de acuerdo a la morfología y la estructura. Es la clasificación más utilizada, no obstante, existe una clasificación de la Organización Mundial de la Salud y para cuando se realiza una descripción hay que especificar qué clasificación se utilizó para poder hacer un seguimiento y que el médico receptor tenga la misma clasificación de esta imagen. Esta fue la visita de Garby a la Argentina en el Congreso Argentino de Radiología y bueno, tuve la suerte de acercarme e intercambiar algunas palabras. Como les dije, la clasificación en cinco tipos. Esta clasificación guarda una relación con la evolución natural del parásito en el estado larval. El objetivo de una adecuada clasificación es que permita disponer de parámetros precisos con los cuales hacer el diagnóstico, realizar una estadificación adecuada y permitir seleccionar el tratamiento. El tipo 1, unilocular, no complicado, con líquido en cristal de roca, univesicular y las membranas macroscópicamente íntegras. La imagen ecográfica del quiste hidratídico tipo 1 es de una imagen anecoica bien definida con sombra acústica o refuerzo acústico posterior, así como está indicada en la imagen de la izquierda con una flecha negra y blanca respectivamente. Otra característica es el signo del nevado, que consiste en movilizar de decúbito al paciente y en ese movimiento poder identificar unos ecos puntiformes brillantes que están indicadas en la imagen de la derecha con la flecha roja, característico de hidratidosis. Imagen ampliada por ecografía de un quiste hidratídico tipo 1, donde podemos visualizar esa doble línea presente del 45 al 90% de los casos que corresponde a la adventicia y a la membrana interna. Por tomografía computada, tenemos en la imagen de la izquierda sin contraste endovenoso, en la imagen de la derecha con contraste endovenoso. Generalmente la tomografía computada es una metodología que resulta de la indicación previa de la ecografía. Esa imagen hiperdensa que está señalada con la flecha blanca corresponde al denominado refuerzo adventicial. Esto es importante remarcarlo que es en estudio sin contraste endovenoso, ya que muchas veces el contraste endovenoso puede opacar o dificultar la visualización de esta línea hiperdensa. Por resonancia magnética, la imagen líquida va a ser hipointensa en secuencias T1, mientras que en secuencias T2, cono de saturación de grasa va a ser hiperintensa. Y también podemos identificar un anillo periférico hipointenso. En la tipo 2 se produce un desprendimiento de la pared, que va desde incipiente hasta un colapso total de la membrana, y va a configurar lo que se denomina el signo del camalote ecográfico o ultrasonico. Estas son imágenes ecográficas de distintos pacientes, donde indicado con la flecha se visualizan el desprendimiento o desdoblamiento de la pared del quiste. Por tomografía computada, también vamos a visualizar el desdoblamiento de la pared. Está indicado con flecha roja la adventicia, mientras que con flecha amarilla la membrana propia, desprendida. Por supuesto que por resonancia magnética también vamos a poder identificar este desprendimiento de la membrana en esta clasificación de quiste hidratídico tipo 2. La tipo 3 consiste en la visualización de las vesículas hijas, es lo que se denomina quiste dentro del quiste. Imágenes ecográficas, hepáticas del quiste hidratídico tipo 3, donde se visualizan los pequeños quistes dentro del quiste, correspondientes a las vesículas hijas. Por tomografía computada, las flechas rojas indican las imágenes correspondientes a vesículas hijas del quiste hidratídico. Lo interesante de este paciente es encontrar dos tipos de clasificaciones dentro del mismo quiste, o sea, en la imagen de la izquierda se visualiza el tipo 3, donde se visualizan muy bien las vesículas hijas, y en la imagen de la derecha se visualiza además un desprendimiento de la membrana. En la tipo 4 se denomina pseudotumoral, es el aspecto de una lesión sólida. Este tipo de lesiones son las que causan más dificultad, ya que asemeja a otro tipo de lesiones, teniendo que tener en cuenta los antecedentes de este paciente. Esta es la imagen ecográfica de una lesión de aspecto sólido, heterogénea, con algunas imágenes hipoecóicas lobuladas en su interior. El tipo 5 de la clasificación de Garby es la calcificación que corresponde a patología ya inactiva. Esta es una radiografía de abdomen, donde visualizamos una imagen redondeada hiperdensa o rayo opaca en región topográfica del hipocondrio derecho y que estimamos que es una calcificación de un quisteratílico tipo 5. La imagen ecográfica de una calcificación va a ser como cualquier otro tipo de calcificación en distintos lugares del cuerpo, que va a ser hiperecogénica con sombra acústica posterior, así como estamos visualizando y está indicada con la flecha en la imagen de la izquierda. La imagen cálcica se refiere a una hiperdensidad en tomografía computada y en este caso está indicada con la flecha negra en el lóbulo derecho hepático. Acá hace referencia a la otra clasificación más actual de la clasificación de quiste hidatírico por la OMS que la realizó a partir del año 2003 y también está basada en las características ecográficas donde muestra la evolución del quiste desde un estadio inicial puramente quístico a ser una masa sólida. Hay algunas diferencias que hay que tener en cuenta con la clasificación de Garby pero basta con hacer la clasificación y dejarlo sentado cuál se utiliza para que el colega receptor sepa de qué clasificación estamos hablando. En este cuadro está claramente descrito las similitudes y diferencias. Dentro de las complicaciones del quiste hidatírico tenemos la contenida la comunicante o la directa la contenida comprende el desprendimiento de membranas en el tipo 2 en la comunicante el contenido quístico pasa a través de los conductillos biliares que están incorporados a la periquística y la directa abarca la rotura combinada de membranas y periquística la rotura a la vía biliar tenemos una imagen ecográfica y una imagen por resonancia magnética donde se visualiza el contenido ecogénico en el interior del colédoco indicado por una flecha roja en la imagen de la izquierda y en la resonancia una discontinuidad de la adventicia con el prolapso del contenido del quiste hidatírico en esta resonancia magnética vemos dos imágenes en la imagen de la izquierda visualizamos el quiste hidatírico hepático y en la imagen de la derecha que está indicada con la flecha roja miren como se visualiza hipointenso todo el contenido del colédoco producto de la comunicación del quiste hidatírico a la vía biliar además se visualizan quistes en el riñón derecho y una imagen litiásica en la vesícula biliar esta metodología es la colangiografía transparieto hepática a través del lóbulo hepático y se visualiza la comunicación entre la cavidad y la vía biliar donde podemos identificar en el interior de la vía biliar los contenidos del quiste hidatírico otra de las complicaciones es la evolución toráxica está mostrada en esta reconstrucción tomográfica en el plano coronal tóraco abdominal donde se visualiza la comunicación del quiste hacia el pulmón y en la imagen de la derecha visualizamos las distintas formas de comunicación ya sea al pulmón a la pleura o a los bronquios hidatidosis peritoneal en esta tomografía computada donde se visualizan numerosas formaciones quísticas localizadas a nivel del peritoneo algunas de ellas presentan pared otras presentan en su interior vesículas hijas localización pulmonar del quiste hidatírico visualizado en esta radiografía de frente de tórax frente y perfil presentándose como una imagen nodular bien definida radiopaca esto es lo que que se denomina signo del camalote donde se visualiza la presencia de una imagen bien definida con nivel hidroaéreo que es característico de la hidatidosis donde diferenciamos el líquido en el sector de clive y la presencia de gas y membranas que están sumergidas respectivamente en esta radiografía de tórax frente y perfil imagen tomográfica a la izquierda y de resonancia magnética en el plano coronal en secuencias T2 donde se visualizan imágenes quísticas hidatidosis de localización hepática y a nivel del músculo son lesiones hipodensas bien definidas con membrana adventicial hidatidosis a nivel del vaso imágenes en resonancia magnética en distintas secuencias y planos con contraste endovenoso y vamos a visualizar que se comportan hipointensas en secuencias T1 sin realce tras el contraste endovenoso y también vamos a visualizar el desprendimiento de las membranas compromiso renal en esta tomografía de abdomen con contraste endovenoso donde visualizamos en proyección del riñón derecho una imagen francamente heterogénea hiperdensa por contenido cálcico otro de los temas planteados como objetivos en esta unidad es la tuberculosis provocado por el mycobarterio tuberculosis clasificación de tuberculosis la primaria generalmente de niños generalmente asintomática y autolimitada mientras que la postprimaria o de reactivación está asociada con más frecuencia adultos generalmente sintomática y tiende a la diseminación muchas veces de la tuberculosis de la tuberculosis que es que tanto desde el punto de vista clínico como radiológico las manifestaciones pueden solaparse estas son todas las metodologías diagnósticas pero hay que tener en cuenta que depende del grado de del lugar de la localización de la tuberculosis va a ser una metodología u otra las utilizadas dentro de las manifestaciones radiológicas pulmonares vamos a mencionar la afectación del parénchima que generalmente en los lóbulos apicales posteriores en forma de consolidación en este caso en esta radiografía de tórax frente visualizamos esa consolidación o radioopacidad que está en este caso delimitada por el por la cisura menor del lado derecho está indicada con la flecha roja también podemos distinguir en esta área de consolidación un contenido de cavitación en su interior que se visualiza con mayor radiolucidez la afectación parenchimatosa de la tuberculosis puede afectar cualquier lóbulo aunque tenga preferencia en los lóbulos superiores en esta reconstrucción coronal de tórax por tomografía computada visualizamos con la flecha larga roja esa cicatriz residual calcificada conocida como foco de gón que en asociación con el ganglio iliar calcificado indicado con la flecha corta roja se denomina complejo complejo de arranque y esto es sugerente de tuberculosis antigua otra forma de presentación de la tuberculosis la tuberculosis miliar que está presentada en esta tomografía de tórax con cortes de alta resolución ventana para parénchima todas esas imágenes puntiformes micronodulares que promedian los 2 y 3 milímetros de diámetro las cavitaciones son características de esta entidad tienen inicialmente paredes irregulares gruesas pero luego se van haciendo más finas posterior al tratamiento está indicada en esta radiografía de tórax frente por la flecha roja donde visualizamos este patrón de consolidación fibrocavitaria dentro de las manifestaciones toráxicas también otra forma de comprometer a esta área esta entidad es con el derrama pleural esta es la imagen tomográfica de tórax con ventana para mediastino donde es tras el contraste endovenoso donde visualizamos el extenso derrame pleural del lado derecho con discreto engrosamiento de la pleura está indicada por las flechas otra de las formas de presentación son las atenopatías que son más frecuentes en niños y están indicadas con las flechas en esta imagen tomográfica focalizada en el mediastino superior donde se visualizan las numerosas imágenes ganglionares que están aumentadas de tamaño con centros más hipodensos y presentando realce periférico tras el contraste endovenoso secundario a patología pulmonar es el compromiso digestivo ya sea en la región iliosecal que es el área más afectada debido al gran contenido del tejido linfobide va a provocar también úlceras digestivas con un patrón lineal también se pueden complicar con perforaciones o fístulas en estas imágenes tenemos a la izquierda un estudio contrastado por radiografía donde vamos a visualizar el compromiso del ilion terminal y la región del ciego que está más retraído mientras que el ilion terminal está reducido en su distensibilidad o sea está retraído estrechado perdón en la imagen de la derecha es una imagen de tomografía computada en la región pelviana con contraste tanto oral y endovenoso y está indicada con la flecha blanca el engrosamiento concéntrico de la pared del ilion terminal el compromiso esplénico puede ser en forma de micro o macronódulos esta es una tomografía de abdomen focalizada en la región del vaso con contraste endovenoso donde se visualizan imágenes hipodensas pequeñas pequeñas y grandes por compromiso tuberculoso la manifestación abdominal más frecuente es la de los ganglios de distintas localizaciones no es el único diagnóstico diferencial a tener en cuenta cuando se visualizan adenopatías pero hay que tenerlas en cuenta sobre todo cuando tenemos antecedentes de esta entidad generalmente los ganglios van a estar aumentados de tamaño van a ser hipocóicos en ecografía hipodensos en tomografía computada y presentando un realce periférico con el contraste endovenoso en el caso de tomografía computada esta es una imagen ecográfica donde se visualizan estas imágenes nodulares que corresponden a adenopatías el compromiso de la tuberculosis a nivel vertebral se conoce como maldepot y afecta principalmente la columna lumbar baja y toráxica perdón lumbar alta y toráxica baja comprometiendo a más de una vértebra y al disco intervertebral la progresión de la enfermedad va a provocar un colapso de los cuerpos vertebrales con el consiguiente acuñamiento también se puede visualizar el compromiso por abscesos a nivel parabertebral y que muchos de ellos pueden localizarse a nivel de los músculos soas no solamente esta entidad puede provocar este tipo de lesiones pero hay que tener en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico diferencial la imagen de afectación ósea en radiografía de perfil de columna lumbar donde se visualiza el compromiso del cuerpo y del disco correspondiente y por resonancia magnética de columna dorsal en el plano coronal en secuencias T2 donde se visualiza indicado con las flechas blancas a los costados del cuerpo vertebral la presencia de un absceso esto se visualiza como o se describe como una hiperintensidad parabertebral pero pero además se visualiza entre esas hiperintensidades el compromiso también de la señal de intensidad en la médula ósea del cuerpo vertebral que en este caso es D4 la artritis tuberculosa afecta típicamente una articulación principalmente a las grandes como cadera rodilla y vamos a visualizar los siguientes signos que son la osteoporosis o una reducción de la osificación o de la mineralización ósea vamos a visualizar una erosión ósea periférica y una reducción del espacio articular imagen en radiografía focalizada en caderas a la izquierda y a la derecha una imagen tomográfica donde se visualiza ese secuestro óseo subcondral con erosión ósea periférica dentro de las secuelas vamos a mencionar los tuberculomas ó lesiones nodulares que están indicadas con las flechas en esta radiografía focalizada en el mitórax derecho y en esta tomografía computada con ventana para mediastino también focalizada en el mitórax del lado derecho también hay secuelas bronquiales de la tráquea entre otras en este caso visualizamos en estudio tomográfico de reconstrucción coronal y en el plano axial las dilataciones bronquiales como secuela de la tuberculosis además en el en la imagen de la izquierda en la reconstrucción coronal se visualiza la pérdida del volumen del lóbulo superior del lado derecho cambios fibrocálcicos muy característicos de una tuberculosis tratada que se van a manifestar como hiperdensidades en esta tomografía computada que están indicadas por las flechas rojas la afectación meningia de la tuberculosis la visualizamos por ejemplo en esta imagen de resonancia magnética en el plano sagital en secuencia T1 con contraste endovenoso donde visualizamos el realce de la meningia tras el contraste endovenoso menos frecuente es el compromiso de tuberculomas esta es una tomografía computada con contraste endovenoso donde visualizamos las numerosas imágenes nodulares que presentan realce periférico indicadas por las flechas las puntas de flechas blancas por tuberculomas por último vamos a desarrollar la enfermedad de Chagas ampliamente extendida en América Central y América del Sur y donde desarrollan generalmente un 15 a un 30 por ciento de los infectados la forma crónica que va a afectar al corazón al tracto digestivo y al sistema nervioso central si bien el diagnóstico se basa en la detección del parásito mediante las pruebas serológicas y parasitológicas tenemos tenemos que visualizar el compromiso de los distintos órganos con estudios generalmente radiológicos contrastados como el esófago grama o el colón polénima para poder determinar el grado de compromiso de estos órganos sabiendo el compromiso que van a provocar en ellos este es un signo difícil de relacionarlo si no se tiene en cuenta esta entidad esta es una radiografía de tórax donde las imágenes de las flechas indican el desplazamiento de lo que sería la línea pleuroásico esofágico como signo indirecto de una dilatación esofágica en un paciente que vamos a pensar en esta entidad esta es la clasificación en grados realizada con esofagograma el esofagograma o sería la parte inicial de una seriada esofágica o esófago gastroatodenal que sería en la ingesta de bario y obtener imágenes tras radiografías y reitero que estas son la clasificación en grupos desde el paciente asintomático sin alteración radiológica hasta el dólico mega esófago una imagen en proyección oblicua de un esófagograma donde se visualiza el nivel hidroaéreo indicada por la flecha roja no hay una gran dilatación del esófago distinto es el caso en esta imagen de esofagograma donde ya además del nivel hidroaéreo indicada por la flecha roja se visualiza la gran dilatación indicada por las flechas negras de la parte cristal del esófago con una estenosis está indicada con la flecha hueca en pico de pájaro o un pasaje filiforme del líquido varitado del esófago al estómago el otro método contrastado es el colon por enema donde acá la sustancia contrastada se introducía a través de una cánula rectal y planificamos todo el marco colónico y acá vamos a visualizar el aumento del tamaño y la elongación del colon en este paciente con chagas es muy elocuente entonces en este paciente con una imagen de colon por enema donde se visualiza una gran dilatación de la ampolla rectal proximal y del sigmoides estas son imágenes en resonancia magnética donde se visualiza el migaesófago y en el interior se visualiza el resto o los restos del contenido alimenticio que no han transitado debido a la poca función y peristalsis de este esófago dilatado no ha progresado ese contenido hacia el estómago no quiero dejar de mencionar el compromiso cardíaco si bien estas imágenes de resonancia cardíaca generalmente es un estudio muy específico muy dedicado y las puntas de flecha roja van a indicar el compromiso de fibrosis o necrosis miocárdica en este paciente con chagas de que no lo no lo no lo no lo no lo Gracias.